Bien, paso a saludar un libro que tengo muchas ganas de leer, todavía no me lo mandaron, pero parece que es maravilloso. Marcos Vietes, Osvaldo Quiroga, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Osvaldo? Mucho gusto. Qué bien que editan Tropía. Siempre me impresiona el catálogo que tienen, ¿no? Es excelente el catálogo que tienen. Y ahora vos publicaste Subjetiva de Nadie. Exactamente. Y por lo que leí de Fernando Martín Peña, es un libro fantástico. Fantástico. Bueno, lamentablemente todavía no me lo mandaron. Voy a tratar de que me lo manden cuanto antes. Así venís a la tele a conversar. Pero contanos un poco sobre el contenido del libro. Creo que son críticas de cine, ¿no es cierto? Bueno, intenta hacer algo más que eso. Pero en principio sí, la base son esas. Son críticas de cine. Yo hace 10 años que escribo críticas de cine y lo que fui notando que en las críticas de cine que pude escribir, gracias al medio en los que lo hacía, que había bastante libertad, se fue armando como una especie de personaje que era yo mismo y no era yo también. Y entonces, pasado el tiempo, y cuando conocí a Gonzalo Castro de Editorial Entropía, yo tenía un proyecto que era el de desarrollar un poco más ese personaje, que era el del crítico, y era algo más. Mis críticas hablaban de la película, pero hablaban sobre todo del encuentro entre la película y yo, como el de cualquier espectador. Claro, porque en realidad la crítica... El otro día estábamos con Noé Gittrich y Noé Gittrich decía, bueno, la crítica es la relación que tiene el crítico con los textos. Y en una película es lo mismo, ni en el teatro ni hablar. Es la relación que tenemos con ese material también en un determinado momento de nuestra vida. ¿Qué pensás? Exacto, y es muy lindo eso, porque, bueno, los textos críticos que por lo menos yo más admiro y que aspiro a escribir son la evidencia de esa relación, más que ese lugar de autoridad, que muchas veces también tiene un crítico sobre indicar qué ver y qué no ver. Pero había en esos textos la relación con las películas puntuales y ya se había visto un personaje que asomaba allí. Y entonces yo a la vez también he escrito desde hace 20 años poesía, ensayo, diario, y entonces creé un artefacto, podríamos decir, que va desarrollando eso. Y, bueno, es una pena que no lo tengas, pero vamos a hacer... No, vos sabés que yo soy muy honesto, nunca miento en estas cosas. Lamentablemente no me lo mandaron al libro, aún no me lo mandaron, pero cuando vi el tema y te conozco a vos, de haberte leído, haberte seguido, me acuerdo que estabas en El Amante, eso no sé. Claro, claro, bueno, es el espacio de formación mía. Claro, entonces digo, bueno, no, quiero hablar con él. Vamos a hacer que te llegue, porque hay algunas sorpresas en la estructura, por ejemplo, de qué manera entra el lenguaje poético, que parece ser ajeno al lenguaje de la crítica, o a veces estar puramente implícito en la prosa, y sin embargo acá tiene derivaciones, o sea, el libro también tiene poesía. Y entonces, en cinco secciones, se van desarrollando algunos temas a través de películas de ahora y de siempre. O sea, el lector va a poder tener acceso a textos sobre Kinky Duke, Herzog, Buñuel, Ford, tanto como Tarantino, que van a estar imbricados en la historia de este crítico, diríamos. ¿Qué sos vos? Que vendría a ser yo, exactamente. Lo que pasa es que como también se incluye en alguna que otra ficción, ese texto, ese crítico básicamente soy yo, pero se explaya, o tiene una especie de doble mío, más bien. La idea que sea, perdón, el doble de un espectador apasionado, que es la razón por la cual casi prácticamente yo empecé a escribir. El cine me llevó a la palabra, aunque sí era lector desde muy chico. Y creo que a muchos nos ha pasado eso. Vemos algo, queremos compartirlo. La manera más fácil y más hermosa es decirle, vení a ver esta película conmigo, mirá esto, discutamos después del cine. Y otra manera es escribiendo algo sobre eso. Es decir que la relación tuya con el cine ha sido una relación siempre muy entrañable, ¿no es cierto? Esa es la palabra, muy apasionada, muy intensa. También, como a muchos cinéfilos nos ha pasado, y supongo que también con los libros nos ha pasado, a veces en etapas de la vida de uno son tablas de salvación. Claro que sí, no tengo ninguna duda. Mirá, yo tengo la misma relación pero con el teatro. Y el teatro me ha ayudado a vivir toda la vida. Desde que tengo siete años que me pusieron en la bardena, el teatro me ayuda a vivir, siempre. Y creo que lo seguirá haciendo, ¿no? Y esa es la experiencia que yo he tenido con el cine. Ha facilitado transiciones, crecimientos. Y como estos son textos, aparte que revelan esa relación durante los últimos diez años, creo que eso también queda en el libro. Entonces más de un espectador también puede identificarse. Más de un lector, en este caso, dice espectador. Tal vez sea un libro que haya que leerlo, mirarlo, aunque no tiene imágenes. Porque de hecho hay también en su estructura como una especie de trabajo de montaje cinematográfico. Los distintos fragmentos y capítulos están pensados para que convinen. Porque hubo una época en que la crítica de cine parecía como una crítica donde los objetivos no podían estar. Creo que en ese sentido, sobre todo la primera época del amante, fue muy importante. Indudablemente, indudablemente, sí, sí. De hecho es una vieja discusión crítica. La subjetividad en el amante no estaba tachada, barrada de ningún modo. Y tenía diversas formas de expresión. Por supuesto que cuando hablamos de subjetividad en la crítica, muchas veces se hace la crítica de que esa subjetividad es caprichosa. No si está expresada con estilo, con argumentos, con elementos varios que le den solidez y sustancia, que fue lo que a mí me pasó en ese medio. Y de donde se ha desarrollado esto y de donde sigo desarrollando ahora en hacerse la crítica, que es el medio de crítica que dirijo en Internet. ¿Cómo es? Repetilo, porque te confieso mi ignorancia. No lo conozco al medio, pero si vos me decís la dirección ahora mismo, vamos a meternos. www.hacerselacritica.com, que es un nombre que hace sonreír mucho a los boleteros de los cines. Y estamos hace dos años e inclusive publicamos en marzo de este año un volumen que reúne los mejores textos del año pasado y que repasa el año cinematográfico, más textos inéditos de Peña, de cineastas como Adrián Caetano, José Campuzano. Y en marzo sacaremos el segundo, así que por supuesto ya del primero cuando te lo pueda te lo hago llegar. Claro que sí, claro que sí. www.hacerselacriticatodojunto.com, ¿no es cierto? Exacto. Así los oyentes se encuentran. Vos tenés también un tema, sos un poeta además, ¿no es cierto? Sí, no publicado. Pero esta escritura poética supongo que se vuelca, por lo menos en lo que yo leía del amante, se vuelca mucho también en la crítica, ¿no es cierto? La crítica tiene que tener para mí una escritura poética. Fíjate, pensá en las críticas, mirá lo que te voy a decir, las críticas de Jorge Luis Borges, que tenían una página nada más, por ejemplo, y sin embargo había una escritura poética en cómo comentaba el libro Jorge Luis Borges, que están textos cautivos, ¿no? O algunas páginas de Claudio Magrís, bueno, o muchos otros. ¿Tenés en cuenta una escritura poética cuando escribís sobre cine? Sí, creo que se ha dado así y es la razón por la que este salto, diríamos, o esta recepción de entropía a un libro como este, sucede. Creo que la base es que sí, había una dimensión poética que no tenía que ver solo con la escritura en verso, en algunos fragmentos. No, claro que no. Sino justamente con el desarrollo de un estilo y elementos propios de la literatura. Es que la tradición crítica iniciada ya, sobre todo por los franceses de Cahier... Claro, bueno, ahí tenés a Cahier, ahí tenés el célebre crítico... ¿Cómo era, de Chanié, el más famoso, que tengo un libro de él en mi casa? Bueno, Sergei Danais... Exactamente, Sergei Danais, exactamente. Claro, sí, y desde André Bazin, que es uno de los fundadores, más todos los que después se transformaron en los directores de cine de la Nouvelle Vague, Godard, Romer, tienen textos notables, donde no son textos puramente argumentativos, sino se asientan en la fusión poética expresiva del lenguaje. Y de hecho, el medio al que me refería, el amante, el que me sirvió a mí de entrada en la crítica de cine, fomentaba, alentaba, no solo permitía eso. Y eso es lo que he tratado de seguir expresando, porque allí estaría también la dimensión creativa de la crítica, que es la que me interesa explorar, porque es la que creo más nos seduce. Bueno, hay un texto famoso de Oscar Wilde, donde él habla de la crítica como un artista, el crítico como un artista, ¿no? Pocos tienen el talento para lograrlo, ¿no? Pero hay que intentarlo, me parece. Exactamente, ese es un texto faro de muchos de los que escribíamos en la revista y de los que lo seguimos haciendo. Sí, exactamente, sí, sí, porque de ese modo aparte, yo creo que se da, se prolonga el efecto de la película que uno ha visto en particular. Claro, claro. Y entonces, si no, creo que la actividad crítica puede sentirse como un subsidiaria de un modo sumario del texto principal. En cambio, qué mejor que prolongarlo, que prolongarles efectos, inclusive que devolverle a la película lo que nos ha dado, es decir, efectos de lectura inusitados al momento de verla, o hasta para los propios directores, aunque a muchos se puedan sorprender a posteriori. ¿Cómo está organizado el libro? El libro está organizado en cinco secciones. Esas cinco secciones tienen una primera que se enfoca en, diríamos, el aspecto religioso del cine y del espectador cinematográfico, y que tiene que ver también con ciertos fundamentos iniciales de mi vida. En la segunda se despliega la relación con el título del libro, porque en la segunda sección se llama Subjetiva de Nadie, y que hace alusión básicamente a ese lugar que ocupa el espectador cuando mira cualquier película, que es el lugar de la cámara, que uno no lo racionaliza, pero lo deja un espectador en una relación de ausencia-presencia con lo que está viendo. Claro que sí. Es un espectador privilegiado, a veces se identifica, proyecta sus cosas en lo que ve, otras veces parece que estuviera detrás de un espejo y nada lo afectara, y sin embargo entonces la mirada de uno es como la de la cámara subjetiva en el cine, esa que denomina aquella que momentáneamente en una película se ponen los ojos de un personaje, pero uno no es personaje. Claro, claro, claro. O es un personaje mirando desde una especie de cámara G. Me corre el tiempo, pero me parece que vale la pena repetir el título, Subjetiva de Nadie, Marcos Vietes, fragmentos de un diario crítico, decirle a la gente de Entropía que se comunique conmigo, que me lo manden así venís a la televisión porque me interesa mucho el tema. Te mando un gran abrazo. Sería un placer, muchas gracias. Un gran abrazo. Marcos Vietes, un libro que parece apasionante. Ya volvemos con El Refugio por la Vuelta.